Fidel es un creador y yo pretendo que Fidel es un creador, es un creador como Picasso es un creador Fidel inventa, tiene creatividad política que es lo que distingue a un gran político de un funcionario ¿Cuál es la diferencia? Es cuando se es capaz de inventar en función de la situación Fidel es el adversario de los Estados Unidos ha tenido que enfrentar a los Estados Unidos es la potencia más importante de la historia Frente a ese monstruo bélico, Fidel, con su poco recurso consigue únicamente por su inteligencia política consigue vencer a los Estados Unidos porque vencerlo es el no haber sido derrotado Cuba no tiene petróleo, no tiene gas, no tiene oro, no tiene riqueza pero sí tiene materia gris en el cerebro de sus habitantes y en particular de su gran líder Por ejemplo, el proyecto de los médicos esto solo puede surgir en la cabeza de alguien que tiene una generosidad que va más allá de lo posible ¿Verdad? Bueno, la operación Carlota, la liberación de Angola, la liberación de Namibia, la supresión del apartheid ¿Cómo un país tan pequeñito ha podido realizar eso? Bueno, esas proyecciones muestran la dimensión excepcional y la visión planetaria que tenía Fidel Creo que hay que estudiar a Fidel Fidel es irreproductible No nace un Fidel todos los días Hay que mantener las enseñanzas estructurales de lo que dice Fidel Es decir, en un contexto diferente, con realidades diferentes Bueno, cuáles son las enseñanzas que podemos sacar de lo que hace Fidel Yo creo que desde ese punto de vista, las enseñanzas de Fidel son inagotables, son imperecederas Fidel está vivo en su pensamiento, en su enseñanza